Ya me transformo en agua Solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará 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 Ya lloví en tus tierras Fuimos barros sin saberlo bien A través de tus ojos Lo escucho una y otra vez Por este sol Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Ver tu cielo de frente Just for you Just for you Just for you Kill this daily Nothing that I'm on board And do what me say Just for you Just for you Just for you Baby just make a wish I'll make your dream come true Tell you climb any mountains Swim any sea Just to show you how much you mean to me And come home early Every night Just for you Just for you Just for you And treat you Bastará Solo con verte Bastará Baby girl Ver tu cielo de frente Bastará But I love you Solo con verte Bastará Hear me Ver tu cielo de frente Girl I got you For my dream Boom it up today I feel restless Every time that you're away For me you are the sun The moon and the stars Baby I wanna be your earth You choose me to your mouth Hey Just for you Just for you Kill this daily Nothing that I'm on board And do what me say Just for you Just for you Just for you Baby just make a wish I'll make your dream come true I tell you Just for you Just for you You